¿Qué es la tienda de cómics más relevantes de Madrid? Pues unos 30 años estaría la media, 25, 30 años, sí, porque aunque luego viene el público joven y también hay el público más adulto, desde luego, pero hoy en día, sin duda, al menos en esta tienda, la media estaría entre los 25, 30, sí. Bueno, pues todo, es el estilo, es el estilo de dibujo, el estilo narrativo, es como en el cine, digamos que en Europa tenemos una manera de ver las cosas y de contar las cosas y en América tienen otra muy diferente. Entonces la cultura se refleja en todos los ámbitos de la cultura, el cómic, el cine, la televisión, la religión, todo. El cómic americano, sí, el cómic de superhéroes, bueno, es el que más fama tiene, el que más tiempo lleva en el mercado y es el que más público tiene. Ahora está dando mucho tiro en el manga, el cómic europeo también, el cómic de autor, pero sin duda el rey es el cómic americano. Pues superhéroes, claro, la mayoría del cómic americano que se realiza es versado en superhéroes, entonces es lo que más se vende. Luego, pues ya te digo, igual que el manga y otros estilos que cada vez van despuntando más, pero sin duda el número uno también son los superhéroes los que más venden. Bueno, pues hoy por hoy el título que más se vende son los Vengadores, que es un grupo de superhéroes y es una mezcla entre Melrose Place y cualquier cosa de rayos, capa y espada. Entonces, pues claro, hay mucha gente que le atrae el rollo culebrón y hay mucha gente que le atrae las tortas. Afortunadamente, últimamente los cómics han estado también cambiando un poco el guión, la manera de contar las cosas y se ha hecho más adulto, más actual, más en tónica con lo que es el mundo de hoy. No. Pregunta. No, 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 sí. Si se tragan los rollos de... No, es que me voy a meter en el... No, no, no. No son mala influencia. Si hablamos de cómics de superhéroes que conocemos, de Marvel, DC, etc., básicamente van a ser las temáticas. La temática superhéroica del cómic americano respecto, quizá, no siempre costumbrista, pero siempre un poco más, pues de andar por casa a historias más cercanas de lo que a veces nos puede presentar el cómic europeo. También el cómic europeo tiene una buena rama de historia de aventuras, podemos decir, que no es tan fácil de ver en cómic americano. Lo que pasa es que también es cierto que de un tiempo a esta parte no podemos definir tanto como un cómic americano como un todo de temáticas únicas y de manera de contar historias y con el cómic europeo. Bueno, sigue habiendo diferencias, pero bueno, ya se van viendo obras que intentan salvar un poco el espacio que hay entre unos y otros. Pues si nos vamos al público más joven, quizá 12, 15, años 16, los videojuegos están ganando mucho terreno. Quizá, bueno, esto suena como muy de padre, ¿no? Pero son más fáciles, o sea, el videojuego requiere, es audiovisualmente muy potente, imágenes en acción, mucho color, temáticas y tal. Yo creo que el videojuego, entre los más jóvenes. Luego ya, según vamos avanzando, el cómic sigue teniendo mucha presencia y, bueno, que los videojuegos también se juegan entre chavales de 20, 20 y tantos años, pero sigue manteniendo ahí su presencia. Entonces, si te gustan las buenas historias y los videojuegos te las presentan y te ofrecen la posibilidad de ser protagonista, pues básicamente tienes ahí el complemento perfecto. Lees buenas historias y eres protagonista de ellas a la vez en otro formato, en tu entorno. En torno a los 15, 16 años, porque algunos amigos míos leían cómics, manga, y me dejaron alguno, me interesó y fui leyendo más. Pues los videojuegos, claramente. Es un juego, un montón de videojuegos, sobre todo de rol. Y también pues la estética manga me gusta en los videojuegos, porque se utiliza mucho. Pues yo creo que Friki somos todos, más o menos. O sea, es una persona que le gusta algo mucho, como un hobby o sucedáneos, y pues que lo sigue, lo desarrolla. Y no sé, es eso, algo que te gusta y te atrae mucho, en general. Pues lo que más vendemos son los muñequitos, las figuras de toda la vida, de 1,16, de 1,30, de todo tipo. De Star Wars, de superhéroes, mangas, porque prácticamente hay de todo. Menos de TVA europeo, que casi no hay, lo que más se vende es la de Star Wars, que es la más barata, la más pequeña y de la que más gente colecciona cosas. Es de Muertos Vivientes, que lleva nueve números y que sale una vez al año, y que se vende como churros. Nosotros vendemos como 200 copias cada vez que sale y después seguimos pidiendo, 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 y se vende enseguida. Aventuras, porque prácticamente todo, sea manga o sea americano, incluso europeo, es aventura. Luego hay una pequeña parte que es horror, terror y cosas así, pero casi todo es una aventura. Spiderman, Skismen y los mangas son todo aventuras, se alargan más o menos, pero son aventuras. No, pero no porque no sean violentos, que lo son, es porque la edad media de un consumidor habitual de TVO está por encima de los 20 años. Los chavales más pequeños, de 12, compran muy poco y cuando compran se lo compran los padres. Entonces, normalmente los padres sí que tienen muy en cuenta lo que van a dar los niños. Entonces, no es normal que un niño pequeño se lleve un TVO donde se arrancan cabezas o cosas así. Para entender mejor la diferencia entre el cómic occidental y el manga, acudimos a Otaku Center, tienda de Madrid especializada en cómic japonés. Hay muchos, realmente. Los más grandes son Seinen, Soho y Sonen. El Sonen es el que se dedica, digamos que está enfocado a adolescentes, es más fantasía, aventuras, acción y lo suelen leer chicos. Luego tienes el Soho, que es el similar, pero para chicas, suelen ser historias de amor, otro estilo totalmente distinto. Luego tienes Seinen, que es un poco más adulto. Ahí ya engloba violencia, sexo, etc. Es como cómic para gente adulta. Mucha ciencia ficción, cosas de ese estilo. El que más se vende con diferencia es el Sonen, pero con diferencia. A lo mejor la mitad de lo que se vende es Sonen. También por la clientela que tenemos. Al ser gente joven, lo que más demanda es cómic para gente joven. Bueno, tiene muchos más, digamos, argumentos. Es bastante más abierto a la hora de tener argumentos. Toca todo tipo de palos. Luego las obvias, que son Selea en sentido contrario, son en blanco y negro, el formato es más pequeño. También las historias suelen ser, o sea, tienen mucho más arco de personajes y son historias cerradas. Y el americano suelen ser historias abiertas, con menos personajes. Se centra más en el tema de superhéroes. Aquí es gente con poderes, pero no son superhéroes del mismo estilo que los americanos. ¡Gracias!